Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ricardo Velázquez y esto es lo más importante en Actualidad Deportiva. Y esta tarde Atlético Nacional definirá su permanencia en la Copa Sudamericana. Se enfrentará ante River Plate de Uruguay en Montevideo. Nacional deberá anotar por lo menos un gol para tener chances de clasificar, pues el empate uno por uno la semana pasada en Medellín deja como clasificado a River Plate debido al gol visitante. Y continúa la acción en la Vuelta a España. Este miércoles el ciclista belga perteneciente al equipo Loto Saudal, Tim Wellens, ganó la decimocuarta etapa. Por otro lado, el ciclista esloveno del Jumbo Visma, Primoz Roglic, continúa líder en la clasificación general. Y en la noche del martes el ex futbolista argentino Diego Armando Maradona, que hace poco cumplió 60 años, fue operado con éxito de un coágulo en su cabeza. Su médico Leopoldo Duque aseguró que el hematoma fue sacado con éxito, que Diego resistió bien la operación y que en estos momentos se encuentra estable y seguirá en observación. Gracias por conectarse y recuerden que en HLATAM te traemos lo más importante en actualidad deportiva.